Cuidado de personas mayores ante COVID-19 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, aún tenemos mucho por aprender sobre la forma en la que el nuevo coronavirus afecta a los humanos. La OMS señala que al parecer las personas mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes, como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras. Ante esta situación, como sociedad podemos apoyar a los que se encuentran más expuestos de las siguientes formas. Aliente a mantener un estilo de vida saludable, comer alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, no fumar y mantenerse activos. Esté atento si presentan síntomas como tos, fiebre y dificultad para respirar. Si presentan señales de nuevo coronavirus, póngase en contacto con personal médico. Limpie y desinfecte continuamente las superficies y mantenga ventilado el hogar. Asegúrese que las personas con afecciones médicas tengan el medicamento necesario para al menos un mes. Anime a las personas a seguir y hacer caso de las recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias. Si tiene la capacidad de brindar ayuda para ofrecer insumos alimentarios, no lo dude. Brinde apoyo si las personas mayores tienen necesidad de salir a realizar compras. Sea amable, muestre empatía y mantenga continua comunicación.